Hola, hoy te enseño la técnica de topes de cierre. Necesitarás un rectángulo de 6 centímetros por 7 centímetros. Deberás ubicarlo en el extremo del cierre, enfrentando el derecho de la tela estampada con el revés del cierre. Deberás doblar uno de los extremos y colocar un alfiler. Repetir este mismo paso con el otro extremo. Una vez que doblaste los extremos de la tela, te deberá quedar de esta forma. Luego deberás pasar una costura del borde hacia adentro a 2 centímetros. Te debe quedar de esta forma. Deberás acomodar la tela, como te muestro en el video, generando un pequeño doblez en cada extremo, envolviendo el cierre. Debes marcar los pequeños dobleces con los dedos. Luego, en la parte superior, deberás doblar aproximadamente medio centímetro y volver a doblar para tapar la costura anterior. Deberás acomodar la tela, generando el tope de cierre. Lo vas a sujetar con un alfiler. Y luego, vas a pasar una costura por todo el contorno. El tope de cierre te deberá quedar de esta forma. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias!